Un lugar donde la vida se une y se mezcla, donde el bosque abraza la montaña y el agua salada se endulza y se calma, nido, refugio y escondite, abundante en sorpresas y recuerdos felices. Un lugar de paso, un lugar de descanso, una joya costera bañada y custodiada por la cordillera. Tres amigos apasionados por la aventura, pescando por lagos, ríos y mar, vibrando con la sorpresa de cada pique y compartiendo las bondades de las aguas de la Patagonia Norte. Embárcate con nosotros y vamos juntos a la pesca. Caleta Rollizo. Comienza una nueva aventura y regresamos al mar. Y les tenemos una sorpresa. Desde la séptima región nos viene a acompañar una persona muy especial. Porque en este viaje, si bien no iremos de pesca con nuestra Queen, iremos con la Kim. Ella es Kimberly Dwerin, pescadora artesanal que nos acompañará en este último viaje de pesca por las aguas de la décima región. Haciendo pesca de trolling, buscando salmones y las sorpresas que la naturaleza nos brinde. Y empezaremos aquí, en la hermosa y escondida Caleta Rollizo. Hoy empezamos nuestro primer día de pesca junto a la Kim. Nuestra amiga Kimberly Dwerin viaja desde la Caleta de Curanipe a pescar con nosotros a la zona sur. A buscar salmones, sierras y las aventuras que podamos encontrar en la Patagonia Norte. Es bien temprano por la mañana. Queremos ver si las primeras luces nos entregan algún buen pique. Queremos llegar al sector de la Bahía de Ralún y tiramos la lancha en la Caleta de Rollizo. Mi nombre es Kimberly Dwerin y soy pescador artesanal. En este momento mi Caleta base es Curanipe. Ahí me dedico, bueno, estamos saliendo a la Jigia en estos momentos. También salimos a la Reineta y durante todo el año igual vamos a la Merluza. Estamos en Caleta Rollizo. Va a ser una pesca diferente a lo que venimos haciendo, ya que estamos en dos embarcaciones, junto a amigos, recorriendo el estuario. Estamos a fines de mayo y ya se terminó la temporada en agua dulce, así que ahora estamos en el mar. Nos acompaña una amiga, una amiga de la zona central, que es pescadora artesanal, ella es Quim. Y vamos a ver si es que pescamos algún salmón chinoco acá en la Bahía de Ralún. Bien, muy emocionada, porque me encanta el salmón y ojalá que hoy día pillemos, ojalá más de uno. Para nuestro primer día de pesca decidimos invitar a la Quim a un sector muy especial. Es un lugar que parece lago, pero en realidad es mar. Se trata de donde comienza el estuario de Reloncabí, la boca del río Petrohué, un sector particular que concentra muchos nutrientes y a la vez cardúmenes de salmón. ¿Quieres la cuchara entera? Sí, bueno. Nuestro amigo Camilo Filosa es guía experto en la zona. Lleva años guiando gente, ya sea en el lago Yanquíhué o en el mar. Esta vez nos va a acompañar en una embarcación junto a Coco y a la Quim. Vamos a pegar un profundizador más o menos a los 120 pies, que es a la profundidad que nos ha estado picando los últimos días acá en Roizo. Y va una cuchara no bananas, que ha sido como la favorita acá, y un Dodger rojo. La criuma es Camilo y la Quim. Esta jornada de pesca promete. Temprano por la mañana, estaba un poquito helado, hay como 3 grados. Estamos pescando en la zona Ralul. Hoy día nos dividimos el equipo en dos botes. Acá andamos con Beto, Camilo, probando suerte. Camilo ha tenido buena pesca este día, estos días. Y en el otro bote anda Coco con una amiga muy especial, que es la Quim, que viene, viajó del norte a pescar con nosotros, a compartir experiencias de pesca acá en el sur. En una embarcación irá Beto, Jano y Camilo. Y por otro lado iré yo con la Quim. Ella tiene un montón de experiencia navegando, así que no tendremos ningún problema. Ella gobierna la embarcación y yo organizo las cosas de pesca. Estamos aquí ya navegando a zona de pesca. Salimos de la caleta El Rollizo. Caleta El Rollizo. Vamos detrás de ese salmón. Miau, 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 miau. La crío y nuestros invitados se dividieron en dos embarcaciones. Pero no creo que estos pescadores se pongan competitivos. O sí. Alerta de pique. Tenemos pique. Aquí podemos ver de que el ciclo comienza nuevamente. Son salmones yak que están ingresando al mar para poder engordar, crecer y en un lapso de tres o cuatro años volver a remontar el río Petrohue. Eso es lo bueno de tener cañas largas con puntas delgadas para que los piques de los pescados chicos se noten. Y uno no esté con el pescado atrás dando vueltas. Eso impide que pique otro salmón, así que andas perdiendo el tiempo. El yak es un ejemplar juvenil de Salmón Chinook. Que regresa al río antes de los tres años, por lo que no alcanza a desarrollar un gran tamaño. Pero en esta zona no hay solo salmones yak. ¡Viva! 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 Dobla para la izquierda un poquito, que viene la baja. Ya. Mira, mira, mira. Toma, toma. Toma, toma. ¡No! Tenemos el primer pique en la línea Es la emoción del primer pique del día y del viaje Así que súper concentrado Va a ser el momento en que con la Kim Nos vamos a tener que coordinar bien como equipo Y lograr echar el pescado arriba del bote Le acaba de picar a Coco en el otro bote acá Así que bacán, tenemos un pique Cuando venga el pescado Va a llegar un momento en que yo voy a pasar la caña Así se recoge, yo te voy a pasar la caña Y tú la vas a mantener arriba Y vas a poner el pescado que quede por ahí más o menos Y yo le voy a meter el chinguillo al pescado Y solamente vas a tener que retroceder Y ponerte ahí o sentarte en ese culo Y yo manejo Concentración máxima de este equipo para no perder el pique Llega el momento final de la pelea y el más clave Necesito echar el pez adentro del chinguillo Pero para ese momento lo mejor es que tu compañero Lleve la caña hacia atrás Y mantengo una tensión en diagonal a unos 45 grados del agua En el momento en que el pez se pone de lado Y asoma un poco la cabeza Ese es el momento clave para meter el chinguillo bajo él Y levantarlo Arriba Ojalá que se pueda, seque la cabeza y sepa el agua suave ¡Ooooh! Ahí está Levantalo y camina para atrás Levantalo más A simple vista parece un paisaje tranquilo Pero hay mucha acción en las aguas del estuario Y aquí recibe la caña Se echa hacia atrás Y en cuanto riego que tengo la oportunidad ¡Fua! Meto el chinguillo y logro asegurarlo ¡Fua! 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 Es el primer pez del día Y ya tenemos uno en la embarcación Kim y Coco llevan ventaja esta mañana Primer salmón arriba del bote Y el primer salmón de la Kim Mira Kim Este salmón es un chinook Les llaman feeders o alimentadores Porque son salmones que están creciendo en el mar Comiendo Como anda una merluza o un jurel Andan estos salmones comiendo Este salmón uno puede darse cuenta que es un salmón chinook Por dos características claves Uno Tiene las encías de color negro Los salmones chinook tienen las encías de color negro Y segundo Tiene puntos en la parte de abajo de la cola Ah, verdad Conocemos al chinook ¿Pero quién es Kim? Bueno, toda mi vida me gustó el mar Desde muy pequeña me atraía todo el mundo De este gran océano Y... Bueno, cuando se me empezó a dar la oportunidad De poder meterme en el mundo de la pesca De un principio igual fue complicado Porque yo no era... Bueno, soy de Santiago Con mi familia de la capital Llegué a una calieta que era pequeña Entonces, por una parte Me tenía que Meter como alguien externo a este mundo Y segundo También inflía un poco Bueno, bastante El ser mujer Porque tení que estar como constantemente Demostrando Que podía ser la misma pega que yo ¿Cachai? Como que no viniera el colega Y te viera levantando algo Y te quisiera ayudar Porque tienen Esa cosa de ser meos paternales De querer ayudar a la mujer A asistirla Entonces era como No, anda Ya lo levanté Voy yo sola Así como que tenía que estar como Marcando esos límites De que me dejaran trabajar tranquila Y aparte también aprender Porque era algo Era para mí Era un mundo totalmente diferente Entonces Al principio Sí, me costó un poco Pero con alguna persona no más Como que se acostumbraran De que Una santiaguina Hiciera lo mismo que yo Una mujer fuerte Y de mar En la sonda Garmin Podemos ver de que Tenemos actividad Hay marcas Hemos tenido piques de jack Pero No hemos tenido el pique Que andamos buscando La embarcación de al lado Ya lleva uno Así que Nos estamos poniendo Un poco nerviosos ¿Vieron? Les dije Si era imposible Que no les dieran ganas De competir Además que Con todos los trucos De Camilo Filosa Es difícil que no pique Por fin tuvimos El primer pique Se nota que es un salmón bonito La configuración Que picó Fue el Paraband Glow Y preplea Más el Dodger Y la cucharaguilla Camilo lo va a trabajar Y Ojalá Lo podamos sacar Mientras gobernaba La embarcación Camilo nos guía un poco Y tuvimos el primer pique Él lo saca Con la experiencia que tiene Y Beto toma al chiquillo Así que Se viene una buena pelea Fue un salmón bonito Estaba peleando harto Y costó que salga A flote Como ya les conocimos Comenté No solo hay salmones Ya que en la zona Los Chinook Tienen diferentes comportamientos De migración Y su tiempo de crecimiento En el mar Puede ir de entre los 3 A los 8 años Así que si tenemos suerte Podemos encontrarnos Con grandes sorpresas El día de hoy Cuando llega el momento Más importante Que es meter el pez Arriba de la lancha Hay que pensarlo muy bien En el momento En que Camilo Tira la caña Hacia atrás Y yo veo Que se da el momento El salmón levanta la cabeza Le meto la malla Muy rápido Por debajo Y lo levanto De esa forma Pudimos conseguir Nuestro primer salmón Un primer salmón Para esta embarcación Y de muy buen tamaño Las lanchas van empatadas Pero yo no sé Si ustedes saben Pero a Coco No les gusta perder Si está Este debe ser de 2 kilos Lo traemos cerca al botella Después del primer pique Marcamos la zona Seguimos recorriendo Volvimos a hacer algunas pasadas Y pum El segundo pique Ahora estamos ya Más organizados Así que la Kim Podrá tener más el salmón Pelearlo más Y empezar a sentir Cómo se trabaja un pescado Cuando se trabaja Con una caña Kim tiene mucha experiencia Pescando Pero esta es su primera experiencia Pescando salmones en el sur Y ha sido un éxito Y lo logramos Segundo salmón en el bote Una mañana perfecta Ahora vamos a hacer un picoteo Para reponer un poco de fuerza Y preparar la jornada de la tarde Lo que vamos a hacer Es sacar un filete Y luego hacer cortes De las diferentes partes De las carnes del salmón Para irlas probando por separado Alinearlos con un poco de soya Limón Aceite Sal Y además Vamos a llevarle Un poco de pescado A nuestros amigos del otro bote Que todavía no pescan nada Como que todavía no pescan nada Te aviso que va casi en empate Aquí pueden ver La calidad de un salmón Salvaje, natural Que se dedica a alimentarse en el mar Y a cazar su propio alimento Pequeños peces y crustáceos como la munida Una mezcla de aguas dulces y saladas Dan vida al estuario El estuario de Reloncabí Recibe aguas del río Petrohué Y otros ríos Que vienen desde la cordillera Mezclándose con las aguas del océano Pacífico Llegando al Golfo de Ancud Lugar de crianza y crecimiento para muchos peces Que crecen resguardados entre sus fondos accidentados y profundos Debido a su origen glacial Montañas pintadas del verde de árboles y arbustos nativos Que dan hogar a varias aves migratorias Un refugio, un hogar y un lugar de paso Para tantas especies que forman parte de este ecosistema Tan dinámico como diverso Lo que vamos a hacer ahora es hacer algunos cortes De esta carne fresca de salmón para probarla cruda La idea es poder probar el salmón de esta manera Cuando no ha sido congelado, no ha sido tratado Sino que está en su estado más puro Y qué mejor que hacerlo aquí en la naturaleza Compartiendo y mientras seguimos pescando Así que que siga la suerte Ya que la Kim quería probar el salmón Coco rápidamente hizo unos tiraditos Para poder compartir entre todos Algo rápido, sencillo Pero con una calidad de salmón Que no se ve en ningún otro lado ¿Levantamos? Ahora nos vamos a juntar con nuestro bote vecino Vamos a comer unos tiraditos de salmón Se nota que es un salmón muy sano La carne está de un color flúor Se nota que se está alimentando muy bien el pez Ese color tan característico del salmón Que le entrega su alimentación basada en pequeños crustáceos Como la monida Es muy rico comer pescado fresco al sol Compartir y tomar aire antes de seguir con toda la pesca Uno de los objetivos del viaje Es compartir con la Kim Ella es una pescadora artesanal de hace muchos años Y siempre es importante escuchar a gente de mar Esta vez hacemos un cambio de embarcación Y nos trasladamos a la embarcación donde está ella Los chicos nos estaban avisando por radio De que tuvieron un pique muy grande por allá Pero vamos a buscarle acá otro ratito Si no, nos cambiamos para allá Al llegar a la zona del corte Las masas de agua que se desplazan Provocan grandes torbellinos de agua Donde los peces pequeños quedan atrapados Ese es el escenario perfecto Para que los salmones grandes depredadores Estén comiendo peces pequeños Y logramos sacar el pique Ahora tenemos que subir el pez a la embarcación Recojo, recojo, recojo Mientras la carretera suena es porque estoy recogiendo Ahí se frenó El pescado se vino más cerca Y ahora tengo que aumentar la tensión Para evitar que el pescado se suene Ahí está cabeza Ya lo vimos Y es un salmón Se nota que es un salmón grande Porque asoma el lomo Y no quiere salir a su superficie Las formaciones rocosas Y accidentadas del fondo del estuario Debido a la acción glacial Sumado a las praderas de pastos marinos Ofrecen excelentes escondites Y zonas de anidación Para peces pequeños Que son presas apetecidas por los chinook Por eso Es posible encontrarlos Alimentándose aquí Y con ustedes La prueba de que el estuario Alberga muchas sorpresas Ya tenemos el primer salmón de la tarde Y la verdad Coronamos con un tremendo salmón Seguiremos probando A ver qué más podemos conseguir Justo donde el río Petrohue Se une con el estuario Se encuentra Ralun Una pequeña localidad Perteneciente a la comuna de Cochamó El estuario nos ha tratado muy bien Pero ya se nos van las luces Y queremos cocinar algo Vamos a aprovechar Estos ricos frutos Estos ricos peces Que nos dio el estuario Aquí en la localidad de Ralun Vamos a aprovechar la luz de la tarde Para cocinar y compartir Planear el viaje de mañana Y prepararnos para una nueva venta Sí, porque este es el primer De tres días de pesca Y no podemos pasar hambre Hoy se viene una preparación Muy rica Tendremos la suerte De hacer una fogata A la orilla del agua Que siempre es bacán Porque ya empieza a caer el frío Y prepararemos unos anticuchos Con trozos de salmón fresco Zapallo italiano Morrón Y un chimichurri El chimichurri con la grasa del salmón Hace una combinación exquisita Ha pasado de todo Pica, no pica Hay que tener paciencia igual Pero se puede disfrutar Se disfruta de una rica rochita Se disfruta de la pesca De sus momentos activos Y sus momentos lentos Pero sobre todo De sus momentos compartidos Que calientan el cuerpo Con sabores e historias Y por último Para acompañar los anticuchos Vamos a hacer una salsa verde Algo sencillo Cebolla, ajo, cilantro Sal, pimienta Y un poco de aceite Para acompañar los anticuchos Unir los sabores Y a disfrutar Coronamos este increíble primer día En esta playa de Ralón Donde se une el bosque con la montaña Y el río Petrohue Con el estuario de Ralón-Caví Está súper rico Yo con un saborcito A la madera A lo ahumadito Con la fogata Está súper sabroso La comida quedó exquisita Cocinamos los anticuchos Fuego lento Y con el sabor del humo Y todo lo que llevaba A la preparación Realmente quedó espectacular Un viaje que comenzó En Caleta-Rollizo A 78 kilómetros Al sureste de Puerto Varas Poder compartir En este rinconcito De mar de Puerto Varas Tener a nuestra invitada Y mostrarle Todas las bondades Que tenemos acá Nos hace estar llenos De orgullo Y a la vez Estar llenos de felicidad Porque un día como estos Dura para siempre Ha sido un día espectacular Muchas risas Mucha alegría Y hermosos recuerdos Ya estamos terminando La jornada Aquí en Rolún Y estamos muy agradecidos De lo que nos entregó el mar Se nos viene una aventura Y queremos volver a la Queen Salir al mar Y ver Quién podemos encontrar Nos vemos en el próximo capítulo De A la Pesca Por 3CC Nos quedan aventuras y capturas Por obtener Aquí en la Patagonia Norte Sigue embarcado con nosotros Nos vemos En un próximo capítulo De A la Pesca Por 3CC ¡Gracias!